Con ustedes, Coyote DJ, tocándote toda, toda, toda la música del mundo. Se saca tu colar, donde esta la verdadera calentura vaginal. Son las mujeres, quieren singa conmigo a la mala, quieren desechele, quieren que ellos se los peleen, que les rompan los bracieles y que les den por el chiquito aunque me digan que les duele. Están sonteando, pero no tienen un chile, el hijo de Michelito, el que tiene los cacapele, soy yo, ustedes no corren, no matan el cuelo. Soy el máximo, el meloso, la parita de todo, le doy en la escuela, le doy de donde sea, tan de la abuela, pero yo le doy su escuela, no es mal para que ella le duela. Ella está clariza que yo mangué con Pamela, que le rompí su culito en el baño de la escuela. Ella me pedía leche, leche, ella pedía leche, leche, nada más quería leche, leche, y ella quería que yo se la eche. Te saca tu escolar, donde está la verdadera calentura vaginal, ah. Te saca tu escolar, donde está la verdadera calentura vaginal, ah. Compañero, compañera, todo conmigo. Tu mujer sofocada, quiere que le dé un pedazo. La loma la tengo en cuatro pedazos. El kilo lo vendemos de a pedazos. La baila está bajando, loco tomo, loco tomo. Yo le tengo una once marihuana y si la quiere por pedido la busco en una patana en Chukiteo. En Molineo no hay gente sana, mareao por el Brom dando vueltas en la manzana. En Chukiteo, fumeteo, tarjeteo, Molineo, Molineo, Molineo. Caletetetio, tetiu, tetiu, tetiu. Mandeas un devuelto que tenga pastillitas amarillas de sour con creepi y un chin de marihuana. Me gustan 18, lo buscan a nunca 12 Porque hace rato ya pasé de rana Dime tú que te digo, si soy del bajo mundo Si prendo uno, yo ando sin rumbo De patrón a patrón, el que está paqueteando Yo lo zumbo y me da lo mismo, bébeme un columbo Enchuquiteo, fumeteo, tarjeteo Molineo, molineo, molineo Dale teteo, teteo Teteo, teteo Enchuquiteo, fumeteo, tarjeteo Molineo, molineo, molineo Dale teteo, prende Psicopata de chocolate, psicópata Dale teteo, dale teteo Dale teteo, dale teteo Dale teteo, dale teteo Dale teteo, dale teteo Como el teteo, dale teteo Dale teteo, dale teteo Dale teteo, dale teteo Dale teteo, dale teteo El manguito lo tengo desconectao Gracias a la conne que me la ha dado pelao Ella se imagina, no sabe si me he buscao Pero lo que me he buscao, no hablo de eso porque lo tengo clavao Pito la casa, Denny Montura Yo John en los freles bajando la hierba dura Y desde el otro domingo en arte en pintura Ahora no tamo en chapeo, eres popi que dura El sofocas, quiere que le de un pedazo La loma la tengo en cuatro pedazo El kilo lo vendemos de a pedazo La vaina ta' bajando, loco tomo, loco tomo Enchuquiteo, fumeteo, talgeteo Molineo, molineo, molineo Dale teteo, teteo Teteo, teteo Enchuquiteo, fumeteo, talgeteo MOLINEO, MOLINEO, MOLINEO MOLINEO, 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 MOLINEO 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 MOLINEO, 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 MOLINEO MOLINEO, MOLINEO, MOLINEO MOLINEO, MOLINEO, MOLINEO Ella se llama Yami Leh, se viene todos los días pa' ca' ca yo Err Ack Me gusta el ligue Romo y con la pelco se me llamo L'Oveon si le pongo que lo juez que lo juez Ella se llama Yamile se viene todos los días pa' acá porque yo le le Me gusta el ligue Romo y con la pelco se me llamo L'Oveon si le pongo que lo juez que lo juez Yamile, 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 Yamile Me llamo L'Oveon si le pongo que lo juez Yamile, esa es la que me tiene donde esté pero no me pone pero yo me pone de una vez Rápido que me tiene, llamo a la yello usted pero yo le juro ese tiempo porque ya está como es Que lo juez, no quiero tigre haciendo el fronteo, la vamos pa' el tigre, ese muro de todo feo Que tiene que te quiere la vete, yo no te la veo, tú no me voy a andar atrás, yo por día ando en chapeo Ella se llama Yamile, se viene todos los días pa' acá, pa' que yo le le Me gusta el ligue Romo y con la pelco se me llamo L'Oveon si le pongo que lo juez que lo juez Ella se llama Yamile se viene todos los días pa' acá, pa' que yo le le Me gusta el ligue Romo y con la pelco se me llamo L'Oveon si le pongo que lo juez que lo juez Otro día yo iba ruling calibrando en un motor, iba tan rápido parecía que tenía vapor, de repente al motor se le daño la bujía Y en el mismo trance me pararon una policía y me dijeron huella el sangue, tu boca aquí en la selva, está medio raro, con un bajo a hierba, le dije comando, yo no soy un tecato, ¿y dónde está la güey? Y yo le dije en el casco, ¿y la güey? En el casco ¿dónde la metiste? En el casco ¿y dónde la clavaste? 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 En el Yo soy el más tranquilo, valor pa' movil filo en una caja de zapatos. Ahora no tengo nada, todo lo tengo en el coco. Ahorita por la tarde que no ocurre los otros chocos. Y tú que andas con todos los puestos, los conozco. Soy de la mi sistema, tú no doblas, yo tampoco. Pa' verlo, no tan va' hay que tener un pincel acá. Toda la chica, tono enferma, hay que tener este aparato. Salgo en la calhiel, combina con la calle. Pa' que te doy detalles, que no es necio como papo. Jamás. Y la weed en el casco. ¿Dónde la metiste? En el casco. ¿Y dónde la clavaste? En el casco. En el casco. En el casco. ¿Dónde la metiste? En el casco. ¿Y dónde la clavaste? En el casco. En el casco. En el casco. Libra y media de arroz, libra y media de hierba. Echa fuerte la barriga y la weed en la cabeza. Ahora te que me fumo lo que aparezca. Tomando. Dame pa' el fundito y te vas a pasar en su remesa. Si, mándame a buscar pa' el prisito y me arrolarlo. Esta nota que tengo, no te la vende el colmado. Dale, no tengo pistola y un puñal pa' atrapasar. Y una fábrica con quipa esta vaina yo pa' pegar. Guerrera pa' bella con de bella con parnajo. Dime que esto es la arbitraja y tú no a ver si atrasco. Que yo fumo hierba y tú te das el charco. Y la weed en el casco, en el casco. Y usted no está claro que ya no consumimos eso. Fui la weed en el casco. ¿Dónde la metiste? En el casco. ¿Y dónde la clavaste? En el casco. En el casco. En el casco. Fui la weed en el casco. ¿Dónde la metiste? En el casco. ¿Y dónde la clavaste? En el casco. En el casco. En el casco. Me enchivateo en a los foques. Llamo a los monos y a la fuerza de choque. Me detuvieron en Santiago en el bloque. El toque de queda con Chelo Roche y el bosque. Pa, 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 papi. Yo pues poco me hago caca. Me metí la redonda y también la placa. Me comí la marihuana que quedaba. Oye, oficial. ¿Cuál es su número de placa? 6-9. 6-9. ¿Cuál es su número de placa? 6-9. 6-9. ¿Eh? ¿Cuál es su número de placa? Señor oficial, yo no tengo licencia. La nota es espacial, perdón por la indecencia. La única que tengo es la de fumar y el bebé. Ya me la fumé, así que voy y resuelva. También tengo un clavo para esconder pistola. También tengo papel, busca muña y enrola. Llamé y se me acabó y la tengo en el casco. Se quede pa' que vea, está vacío el fraco. Anoche fue que me topé con un nacuero. Me quedé dormido, se fue con desespero. Me robó los chavos contigo el serpato. ¿Dónde voy a parar si no tengo ni el rastro? Por eso tengo el humo en el casco. Una nota que duele en el casco. Se me olvidó que tenía en el casco, en el casco, en el casco. Por eso tengo el humo en el casco. Una nota que duele en el casco. Se me olvidó que tenía en el casco, en el casco, en el casco. Dime que te va a matar. Dime que te . Dime que te . Y yo. Pues y su mi , y yo, y yo. Uy JLo ¿Vamos a su corito tu y yo. Tú y yo. Que nadie se entere más solo tú y yo. T grade y yo. Y yo. Vamos a su corito tu y yo. Vamos a su corito tu. � y yo copas un colorido privvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbvvvvvv2 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvgvvvvvvvvvvvv irvvvvvvvjv conta 9c8Contepepepepepepepepepepepep caldan Comunca, tú y yo. Codillo, tu y yo, tu y yo, tú y yo, tú y yo, y yo, y yo, tú y yo, tu y yo. Con una boca a cámaraouta, una suadidita, tú суas conmigo porque yo soy artistita, tenía que tener choque, tú quínate las tablitas, dai, etres guayate, tú no tiene curita. �sus corrito trivia tu y yo, bambamus corrito ficviti, tú y yo, bambamus corrito primit díduduy yo, vamos solo en otro lado con n g derecha. Con Oceano En El Callejono. Comunca, un polícia, un polícia cubri, tú y yo, tú y yo. Conzucorito eliminated impulso suining on disminuralmente Yo no uso nada, yo declaro contigo, de que me viste el guillo, te guíate conmigo, si yo lo prendo hoy, yo no sé cuándo termino, yo soy un cuero macho, por culpa del destino, domingo de colores, no atos pa' menores, no tenis dan de agencia, patillita de colores, privado en una suya, pa' que nadie le llegue, cuando me vea con otra en el peche no te me pegue. Vamo a su cuorrito, privity, tú y yo, y nadie se entere mami, solo tú y yo, y vamo a su cuorrito, privity, tú y yo, y vamo a su cuorrito, privity, tú y yo. Tocándote con ustedes, Coyote DJ, tocándote toda, toda, toda la música del mundo. Contigo no se puede, dicha tía, contigo no se puede, ni hablar, contigo no se puede, ni caminar, cuando hablo contigo lo sabe todas las redes, contigo no se puede, dicha tía, contigo no se puede, y aunque me diera bienvenido a me quitar la cartera, lo areto y todo lo que tenía, yo no sabía lo que venía, pero al final me fui sin tenis para sentir, y quien me atraca a mi, si en el barrio yo nací, ese 15 no lo vi, pero atrás yo le caí, con lo mío, y quien te atraca, si tu andas con maraca, y quien te atraca, si tu andas con maraca, que que te atraca, la maca, la maca, la maca, la maca, que que te atraca, la maca, la maca, la maca, la maca, que que te atraca, la maca, 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 Tírate, tírate va que la marque, tírate va que la marque. Pocionando lo que son guardes mate. Y quién me atraca a mí, si en el barrio yo nací, ese 15 no lo vi, pero atrás yo le caí. Por lo mío y quién te atraca si tú andás con maracas? Tírate, tírate. Y quién te atraca si tú andás con maracas? Por lo mío y quién me atraca a mí? . Dime que me atraca si te freno el puesto que la maca, los bobos no son mío los bobos son de jarak, que fue? Con lo del chipeo en la casa, 24 que es la mano la para la grasa. Garzador. Y dime si tu quieres sonar, pues sonate sonate. Y dime cuando usted buscate, si yo vi tu corrito dito, Buenas noches. Con ustedes, Coyote DJ Tocándote toda, toda, toda la música del mundo El que tiene las piris, puede amanecer ve El que es rico es que yo tengo C-A no tienes Piri por ruedas bebe, de brazo pa'l mundo mimi que lo que Piri 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 Te abrazo pal mundo mami Esta la piri que llego Esta la piri que llego Esta la piri Y lo toki pop 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 quieren Piri La Peri, 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 La Peri El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe Si tú no sabes quién es el Pepe yo tampoco Tú no soy chivaco, yo no lo conozco Si a ti no te importa, pa' mí tampoco Así que ruete lo que yo lo que andan preguntando que quién es ese, y nosotros andamos afro del F, no te compares con los jefes, que andamos ready los bolsillos de F, que se me salen no te compares que no somos iguales, estas están en olla ya dieron las señales, esos que los que tú tienes son de estos pero menos originales El Pepe 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 Yo te peco a pierna y ahora somos diferentes Ahora estoy bien bonito, yo no ando en gente Dime qué te pasa, te sacamos todos los dientes Juan Marichal, Marichal pasando el lead Y que lo que hace falta, una chepa bonita Que te haga su cuarto y que sea de repita Que no sea fue, que sea de vitrina Con ustedes, Coyote DJ Tocándote toda, toda, toda La música del mundo Con el guin 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 y le hice una seña Si se iba a subir, dijo que sí Dijo que sí La música fue Villa María Villa Juana, Villa Combi, Agrícoles 27 Y par de brokers, Fongón, todo el mundo le goció Guau guau, qué chapón Guau 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 guau, qué chapón La música fue Villa Fransica, San Carlos y el Lupe Don El Isabelita, Loma Meji, Freno en la 42 Todo el mundo le goció Guau guau, qué chapón Guau 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 guau, qué chapón Inocente, resplandor La única vez que me paré Fue cuando me le moví a los DT Me vieron cachú, pero no me achorché Le hice su cizá Y me le paché Lo calibraba y se lo calibré Si la subo no se apea De que prendo el 15 me vaquea Ya no anda rana Yo le pongo su muñefe Eso que tú tienes no corre Eso está remendado Porque su bolsillo tuyo Vitan en hogares crea Y afunde cada vez que es un villano Yo soy cofe Ya no calibro Pongo a Chochua que le pegue el mofe 0880 Si tú la tienes, la tienes Tu mujer se va contigo Conmigo se viene Esto me la quieren en puñales Que yo nací pa' meter presión No pa' coger la que fue Esto me la quieren en puñales Que yo nací pa' meter presión No pa' coger la que fue Como quiera se llenan Que la cosa esté fea La menor me ve el chapón El equino un bocinón Hay tantos tigres en falacia Antes de esto que le queda Tienen que me vacilón Yo con una noche en Hong Kong Es una creepy que me pasó John Que me tienen alta con este sazón Dibetime cuáres son Los que se pusieron a ver a de mí Pa' tumbar en la cara De un pecozón Son varias de gaitón Muchachos le he mandao A quien que no me sume Que no se me paría al lado Que antes nadie me hacía coro Cuando yo estaba quedao Ahora me están llamando Hasta la que me ha rechazao Son variantes de cartón Muchachos le he mandao A quien que no me sume Que no se me pare al lado Que ando con la yakuza Que la demás no se usa Pero papá es que se cruza Baby es que yo ando burlao Burlao Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Los monos me callen atrás Pero no me pude en manga Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Los monos me callen atrás Pero no me pude en manga La cruz es pues Villa María Villa Juana Villacón Villa Grícola El 27 Y pa' de Broca El fogón Todo el mundo le boció Guau guau Que chapón Guau 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 Que chapón La cruz es pues Villa Franchica San Carlos Y el Luperro El Isabelita Lomar El Isabel 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 Guau 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 Imperio Guau 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 Que chapón Yo que ando en sentimiento Me friseé cuando la vi Porque porque se la topa Dije guau Que chapón Y esto que yo soy cojón Y este que otro tipo canta La monja que tú no pises Vamos a Peña Villacón Me la robe y no la devuelvo Palucha de algodón Pues mi madre que esa chica Va a romperse el pantalón En serio es una planta Pinta de televisión Me dio banda al noviecito Era un maleante de cartón No es más rápido que el mono Ya tú sabes cómo ando Y si un tiempo es de mi level No es de mi relajando Si quieres un par de pesos Se lo entrego y hasta dos Me muevo en el timón Si la volante se rodó Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Los polos me callen atrás Pero no me pudieron llegar Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Haciendo ciza Los polos me callen atrás Pero no me pudieron llegar Y yo me metí poco a ver La cañita de Torrelo Fren en Luperón Mercadero Calentón Y todo el mundo le paseó Guau, guau, que chapón Guau, guau, guau Haciendo ciza Se te fue la luz No me hablo de los autores Soy más buena que tú La calle Acabo que está todo La calle está ácida Más prendía que nunca Quién está sonando Tú nada más pregunto Los muchachos más por ahí El coro de los uniformes Un mandamiento de mi coro Siempre hay que andar La calle está bobo, bobo Y a los palomolos de tono La calle está bobo, bobo Y a los palomolos de tono La calle está bobo, bobo Y a los palomolos de tono La calle está bobo, bobo Y a los palomolos de tono La calle está bobo Esto lo dijo Roche en la cornet Caliente como el un civil Lo que hicimos en la CRB Hacíamos negocio En el parqueo de Loli Un alqueado nos pasó una libra Por un CG La calle está ácida Más prendía que nunca Quién está sonando Tú nada más pregunto Los muchachos van por ahí El coro de los uniformes Un mandamiento de mi coro Siempre hay que andar al alqueado Pacheado neveréntico El ascensorio encima Mejor baña la plata Pero nunca calamina La gente que da grima Tengo un tron en to' los barrios Pero no de lo que vuelan Te hablo de los sicarios ¿Cuántos bobos? Mi flor de bikini pinto cromo Si te pasas con el tibita y doy plomo Hanacateco yo tú sabes cómo Anda con el tibit en el lono de los bobos No te pases Pa' no te mantelaste Te mudo de la casa con tu intrate Fuerte te pingo Porque solo bañaste Hanacateco vino dando clase Si la galleta bobo Me muelo pa' la acera Me suelo con un fuerte Y una moña en la cartera Si yo te vivo los getty Los dulces no se altera Lo siento pero va a morir Si tu familia entera Yo me quedo vacío Nunca me reposo Me gusta el embuleo Del ovario peligroso Ellos me vienen con roche Y se pusieron celosos Dírenme muchachos Que yo no soy recoroso La galleta bobo, bobo Y a los palomolos de tono Tono La galleta bobo, bobo Y a los palomolos de tono Tono La galleta bobo, bobo Y a los palomolos de tono Chacata En mi cabeza una rosada Ya me subió la nota No me siento los pies Siento que mis katanas flotan Ponte la nota El coro está de pingota Nací en el 6-9 Y tú eres una chota Tu nalga rebota De mi gym a miri Nadie me metes para Tú no crees un onda cibi Todo el mundo tiene para De que se meta a tibi Yo soy la para Como en Miami Bibi A tu artista favorito Los temas yo se lo escribo Pobro por cantar También hago mi dili Me gusta estar arrebatado En el estudio de chilling Con nafi Que tuve que quitarlo de los billings Quédate vacío Que tú te has rebosado Siempre ando en los calles Con los tigueros Me aguita desacatado La policía me tiene ubicado Ellos saben que yo chipeo Pero ninguno me lo ha demostrado La calle está por puesta Que tiran los combos Bócame la roca Que ella pague con el combo Esos palos montan de mil Pero ya saben cuando Fue no como que yo se la pongo Se subió la nota Yo estoy encendido Nos vamos ligados Los armamos un lío Con el carro lleno Estoy aborrecio Los bolsillos llenos Y los cueros son míos Ando con parampa Con todo mi araca Y con tipicón En un carro sin placa Explotando whisky Porque tengo la paca Y con el chaleco Por el placa placa La calle está bobo Y a los palomolos de tono La calle está bobo Y a los palomolos de tono Hoy vamos pa' la calle Día de colores Me voy a poner nota Fuiste detenido Estaba quemando una tapa Pensó en esto Me quería poner una gata Le doblé a cotao Y ahora me vine Porque me gusta tu yapa Dale me ponte la nota Ponte la nota Ponte la nota Dale me ponte la nota Ponte la nota Dale me ponte la nota Ponte la nota Dale me ponte la nota Ponte la nota Nota Ponte la nota Ponte la nota Ponte la nota Ponte la nota Día de colores Me voy a poner nota Me viste detenido Estaba quemando una tapa Pensé que esto Me querían poner una gata Le doblé a cotao Y ahora me vine Porque me gusta tu yapa Yaron a del papa Son con Rully los dos Estaba ahí cuando Los negros me sacaron Le burdo La última fiesta La vamos a hacer A cuatro dos Los cigarros Feeling Plains Los cantos Me entrecantos Respento de los tigres Que estaban melancas Me muevo el lice En todos los bloques Estoy a laca No es nada más sonido que tú eres el que más tienes Tú eres el que más tienes, pero ¿cuánto es que tú vas a? Dale, me ponte la nota 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 Ponte la nota, ponte la nota En los taos bien fiesta, con pila de papeleta Me voy a desacatar, no quiero coro con feca Quiero una mami que corra todo hasta 10 días Que me voy a desconectar, que llegue el otro día En la calle de nosotros todos los bloques controlados La menor es basqueando para que yo le eche un volado Ya suelta ese sonido de que tú estás coronado Que tú eres como el café en todos los coros te has colao Chucky, bellaco, desconectado del caco Chucky, bellaco, desconectado del caco Con Jay y el alcalde haciendo un desacato Dale, me ponte la nota Ponte la nota, ponte la nota Dale, me ponte la nota Ponte la nota, ponte la nota Dale, me ponte la nota Ponte la nota Dale, me ponte la nota Ponte la nota, ponte la nota En la puerta tengo todo lo que tú no tienes Lo tengo mortificado, y eso deja que me cuele Su puta calibra, pillé, tome que la cele Pero yo no ando en cuero, yo le doy que se mueva Tenemos la cartera llena Como hablo de pampara, que pillamos y el que no corre vuela No le disney, espérame, conle malas maneras El chamaquito del momento, ahora mismo el tema suena Dale, me ponte la nota Dale, me ponte la nota Dale, me ponte la nota Ponte la, ponte la, ponte la nota Dale, me ponte la nota Ponte la nota, ponte la nota ¿Qué es lo que, guau, guau, guau? Yo soy de un gallegón, pero tengo la feria Tú basta con los tigres, aquí no hacemos comedia Cualquiera que la ve Dice que se desacata Pero ella no te hace coro Si tú no tienes la paca Cualquiera que la ve Dice que se desacata Pero ella no te hace coro Si tú no tienes la paca No money, no mami No chapa No le hagas falacia, que tú eres el que más te tapa Quiero sentimiento, ya te atrae su cuarto La hiela pone rápida porque tiene su plata Tienes amiguita, pero te frenas sola Cualquiera que la encuentre, si se deja, se la roba Tu tapa se desbuena, a ti que date hilo Entiendo, eres la máxima, tu chapa tan tranquilo A mí me gusta eso, conoces de su inversión Jamás pícame un ojo y completamos esa misión Yo soy de un gallegón Claro tengo la feria Tú basta con los tigres, aquí no hacemos comedia Cualquiera que la ve Dice que se desacata Pero ella no te hace coro Si tú no tienes la paca Cualquiera que la ve Dice que se desacata Pero ella no te hace coro Si tú no tienes la paca Calacón, 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 cal Con ustedes, Coyote DJ, tocándote toda la música del mundo.